Hace ya un mes de esta imagen, la Corporación del Ayuntamiento de Lantadilla dimitía en bloque para protestar por la readmisión de la secretaria interventora del municipio, con la que aseguraban no poder trabajar y a la que acusaban de tener paralizado al pueblo. Maite Romero se defiende. Los problemas llegan, dice, cuando, como controladora de la legalidad, avisa de ilegalidades e irregularidades. Cuando yo le advierto a la Corporación que lo que están haciendo o quieren hacer o incluso han hecho sin contar con nadie es ilegal o no pueden hacerlo o hay que hacerlo de otra manera, no están conformes. Asuntos que ha denunciado y ha comunicado a instancias mayores. Por ejemplo, el acopio ilegal de madera a la orilla del río. Ha puesto a trabajar a su hija en la piscina municipal varios años, con la advertencia de la secretaria. Adjudicó, no, se lo dio a una empresa privada el cobro del agua y de la basura. Pero hay más. Asegura haber sufrido acoso laboral. Estaban a la puerta diciendo que me marchara de mi puesto de trabajo. Y solo espera que todo se normalice en Lantadilla. Buscar una persona que luche por el pueblo, que no luche por sus propios beneficios. De momento este municipio sigue sin ayuntamiento ni gestora que lo gobierne.